La campaña se organiza en el marco de la Limpieza Internacional de Playas convocado por Ocean Conservancy y somos parte de este esfuerzo. Es el esfuerzo más grande a nivel mundial que reúne voluntarios haciendo la misma acción al mismo tiempo en el mundo. Para esta edición se tomó como tema de la campaña la necesidad que existe entre los ciudadanos de hoy el poder sustituir los artículos desechables, especialmente el plástico de un solo uso. Nuestro slogan es las cosas que valen la pena en la vida no son desechables. Buenas tardes a todos. Bueno, nos gustaría darles algunas recomendaciones para el día del evento. El evento es el 21 de septiembre. Iniciamos con el registro a las 8 de la mañana les pedimos a la comunidad que nos esté visitando ese día. Pueden ver los sitios días antes para que ya identifiquen el sitio donde les gustaría ir a limpiar, les está apoyando ese día. lo pueden revisar en www.perpea.org ahí van a encontrar todos los sitios de limpieza y los sitios abren la registra a las 8 de la mañana les pedimos que formen grupos de 3 o 5 personas antes de que se acerquen a la mesa de registro. Estamos muy contentos de motivar a los niños a que participen en lo que es Salvemos la Playa. En este lado también tenemos en esta ocasión la primera vez que se hace un acopio comunitario de electrónicos o de equipos electrónicos en esta ocasión están sumándose con nosotros.